Aquí, a este señor le debemos que hoy en día las psicoterapias tengan que demostrar que sirven, que son efectivas, que son eficaces, que sirven para algo, ¿ok? Hasta ese momento nadie se ponía a pensar, se daba por hecho que servían las psicoterapias, que un iba al psicólogo y le hacía bien. Él hizo una investigación allá por el año 1948 aproximadamente y concluyó que la psicoterapia era peor que la nada. O sea, si no ibas al psicólogo estabas mejor que si ibas. Con lo cual el gobierno inglés se puso los pelos de punta y dijo desde ahora en adelante empiecen a demostrar con investigaciones científicas que lo que están haciendo sirve, si no, no ponemos un peso más y a un hospital público inglés no entra más un psicólogo. Muy bien. Este, que parece un asesino serial o un... Nada, lo dejo a su libre imaginación. Es un genio total, o era un genio total. Es Sean Bowlby, teoría del apego. Él tiró abajo un poquito más a Freud en su obsesión con que la libido era lo único en el mundo y él dijo, no, está el apego, uno no se acerca a la vieja porque solo se la quiere empomar porque está recaliente con la vieja y quiere matar al viejo. No, 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 acá hay algo más. Hay algo más y él se le llamó apego. Él no torturó a monos, pero casi, igual experimentó con primates. Y hoy sus teorías se usan muchísimo para tratar a... a chicos abusados, a adultos con historia de abuso. Gracias, Sean Bowlby.